Vienen super motivado, pero te ponen la espada Y... Oh, Creeper, ¿qué os ha pasado? Oh, pequeños, muy buenas a todos y bienvenidos A un nuevo vídeo para Minecraft En el canal, estamos hoy viendo el nuevo Modo para Super Noobs Si eres noob, estás de suerte Porque esto es un comando que te viene de lujo Dale una manita arriba, activa la campanita Para que te lleguen todos los días vídeos De mi canal, necesitamos una Machine para hacer esto, pero bueno La machine es un bloque de comando que Va a activar el modo Super Noob ¿Vale? El comando lo tenéis abajo, activamos La máquina y... ¡Pa, pa, pa! Machine, ahí la tenéis, se nos acaba de activar El modo Super Noob ¿En qué consiste? Mira, me voy a poner El game mode S Por ejemplo, que ves a una oveja, ¿no? Y tú eres muy malo peleando, no sabes darle Yo que sé, fallas, 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 fallas Pues con el glúteo y una espada Te la cargas Todo lo que pase a tu alrededor Te lo cargas, tú imagínate que te vienen 50 Creepers, te los cargas O sea, teniendo la espada, eso sí En la mano Necesitas una espada porque Porque imagínate, si no Por ejemplo, mira Por ahí veo vacas Lo siento mucho, vacas Pero voy a por vosotras Chan, 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 chan Mira, esta pobre vaca, ¿no? Me pongo la espada Y... ¡Oh! Te lo cargas todo, tío Es increíble hasta De espaldas, mira Mira ¡Oh! Que estás en la noche Tú imagínate, ¿eh? El Time Set Night Y, bueno, pues Te empiezan a salir Creepers Yo qué sé Ahí, pa, 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 pa ¿Vienen a por mí ya? ¡Ostras! Vale ¿Ves que vienen súper motivados? Pero te ponen la espada Y... ¡Oh, Creeper! ¿Qué os ha pasado? Es bestial Es demasiado Es demasiado noob O sea, es otro nivel Es que... O sea, no haces nada Y te los cargas Si no tienes la espada Eso sí, sí que te matan Mira todos los animales Que hay allí Vale, vamos a poner un montón De Creepers Para que veáis la bestialidad ¿Qué es esto? O sea, es un modo súper noob Pero nivel extremo O sea, es ya Otro, otro level Vale, vamos a poner un montón aquí Yo creo que me he pasado Pero bueno Ahí están todos los Creepers Game mode S Mira que motivaos ¡Eh! 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 Venís, ¿no? ¡Venga a tomar por saco todos! Se lo carga todo, tío Es que... ¿Me puedo meter en medio de los Creepers? Que fíjate Modo súper noob ¡Chan, chan! Vale, más cosas Vamos a hacerla El día Más cosas Que tienes... Eh... Bueno, voy a cargarme a ese Creepers Espera, espera, Creepers Mira, mira cómo te mato Ojo Con el glúteo ¡Hala! Que tienes un huerto, ¿no? Pues tú imagínate que el huerto tarda en salir, ¿no? Vamos a poner aquí... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! Espera Vale, ahora ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado No, es que... Como que no da... Pasa el tiempo tan rápido que... Ahora Bueno, veis que estas zanahorias tardarían en crecer un montón Pero si tú te pones la azada en la mano Mira Y te acercas ¡Ja, ja, ja! ¿Lo veis que va saliendo solo? A una velocidad tremenda Mira En cuestión de 3 2 1 ¡Chan, chan! Duplicado Zanahoria rica y sabrosa para tu cuerpo Es impresionante, ¿eh? Con esto, con cualquier cosa que siembres Funciona también O sea, todo lo que siembres ¿Qué más cosas tiene el modo Super Noob? Eh... Pasa una cosa muy rara con las vagonetas Puedes cambiarle el sentido a la vagoneta Por ahí está la mina que ahora vamos a ir también Pero bueno, ponemos la vagoneta Te subes ¿Veis? Vas para un lado ¿Quieres cambiar el ritmo? Pues mira para el otro lado ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? No ha funcionado Sí, sí, espérate Me cago en la leche Oye, yo creo que quería enseñaros esto Que es súper épico Mira Espérate Voy a poner la vagoneta aquí Me subo Pero bueno Espérate Pero, pero Pero, por favor Venga, para allá Ahora, miro para el otro lado Va para el otro lado Miro para el otro lado Va para el otro lado ¿Lo veis? Miro para el otro lado Va para el otro lado Giro Para el otro lado Cambiamos el sentido del tiempo Mira Para el otro lado ¿Lo veis? Para el otro lado Para el otro lado Es bestial Mira, 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 mira ¿Vamos para abajo o no? Para arriba ¡Ay! No me ha dado tiempo O sea, esto viene muy bien Si tienes dos casas Quieres ir de una a otra Pues con esto lo tienes ¿Sabes? O sea, es tremendo, tío Es muy fuerte Vamos a bajar a la mina Porque la mina O sea, vais a alucinar Con lo que se puede hacer en la mina Es otro nivel Vale, ¿qué más cosas hay también? A la hora de talar el árbol Gámeo de ese ¿Sabes qué se tarda en talar el árbol? Tardas porque ahí está ahí cogiendo Mira ¿Ves qué tardo, no? Pero si ahora me acerco Y hago así Le cliqueo Vale Y te lo coges solo O sea Si eres muy noob No pasa nada ¿Veis? ¿Veis? Porque si no tardaría O sea, tardaría Fíjate, tarda unos segundos Pero esto es acercándote Y también Si eres muy noob Haciendo una mesa de crafteo Que hay gente que es así, ¿eh? Que dice ¿Cómo se hace la mesa? ¿Así? ¿O así? ¿Era así? ¿O esto va aquí? ¿Y esto aquí? No lo sé Pues coges cuatro Lo dejas aquí, ¿vale? Y se hace automáticamente la mesa Especial Super noob Vale Más cosas Importante Esta me gusta mucho Los hornos Espérate Voy a coger hornos Lo coloco ¿Y cómo sale? Uy, espera Uy, esto está como bugueado Eh A lo mejor es que tengo que coger yo la piedra Puede ser Espérate Vale, espérate Espérate un momento Que esto no quería que lo vieses aún Pero bueno Vamos a coger Ahora os explico Por qué se quita la piedra Ahora os lo explico, ¿vale? Ahora os lo explico Porque esto tiene Para, para alucinar Nos vamos a ir a la mina Esto me lo voy a quitar ya A ver si es que era así ¿Sabes? Bueno, hacer Ay, me queda uno más de piedra Vale Ahora Hacemos un horno Tú imagínate que estás en la mina No tienes carbón Porque eres un noob Y pones el horno ¿Cómo sale? Pues debería de salir con carbón No lo entiendo ¿Por qué no? Pero... Debería de salir con carbón Bueno, a lo mejor es que es en la noche Time set Night Puede ser que sea Porque no es de noche No lo sé Pero yo lo he probado antes Y iba Le daba así Y salía Todo plagado de carbón No sé si es porque No hay antorchas No lo entiendo A ver un momento Debería de salir con carbón Pero bueno O sea, debería de El horno colocarse con carbón De hecho, yo lo he probado antes Ya ha funcionado No sé por qué ahora no Ahora ¿Veis que este ha salido con carbón? Yo no lo he tocado Yo no lo he tocado O sea, lo he puesto y carbón ¿Y por qué este sí y otro no? No tiene sentido, ¿no? ¿Y si pongo varios? Este no Este no Uy, qué raro, ¿no? Puede ser un bug ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Que tengo el modo super noob Mira ¡Toma! Tienes que llevar Fíjate que ha empezado Con cinco corazones Tengo tres Y sigo vivo, ¿eh? Pues no lo entiendo Pero sí, este ha salido Con 64 de carbón No sé si os habéis fijado A lo mejor está un poco bugueado O algo Espera, voy a poner varios Y si no, ya lo dejo, ¿eh? Yo creo que A lo mejor es que no estoy en la mina No No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué no? Nada Creo que lo tengo que hacer yo O sea, creo que lo tengo que hacer yo Y estar en la mina Para que esto funcione Pero bueno Porque ese ha salido con carbón Lo habéis visto Vamos a la mina Cuidado Que tengo el modo super noob Mira ¡Super noob! Vale, vamos para abajo Esto es espectacular Esto sí que va a ser Bueno, vais a alucinar Espérate un momento porque Quiero comer un poco El arquero se me da un poco de miedo Pero con el nuevo modo super noob Vamos a ir a por él Me pongo la espada Y... ¡Adiós! ¿Qué? Estamos en la mina ¿Vale? Ahí va ¡Eh! ¡Eh! Que tengo el modo super noob Que estamos en la mina Y... Eh... Bueno, hay que quitar todo esto ¿No? Hay que buscar el diamantito Te pones el pico Y avanzas ¿Qué pasa? Que se va quitando toda la pared Menos los ores Que se quedan quietos Para que tú los cojas Es espectacular esto, ¿eh? Esto sí que es muy fuerte Vamos andando Vamos... Mira, mira, mira Vamos quitando pared Va saliendo todo Es muy fácil encontrar diamante así Ahí va ¡El modo super noob! Casi muero Pero tengo el modo super noob Vale A ver si me recupero un poco Porque... Está bien el modo super noob Pero ya... O sea Si no me curo Es otro nivel Vale, vamos a ir por aquí Mira, fíjate Avanzamos por aquí A ver qué sale Mira ¿Veis? Esto en un servidor Me llamarían hacker Asqueroso hacker Pero bueno Como estoy con el modo super noob No hay problema ¿Vale? Si te metes a la mina A la capa 11 Aproximadamente Pues... En la capa 11 Hay diamante Es cuestión De ir andando Para allá Y te va a ir saliendo Absolutamente todo O sea Sin tú mover Un maldito Eh... Dedo Otra cosa Que mola mucho Es que por ejemplo Estás aquí en la mina Y quieres irte al nether Pero no ves... Uy Mira lo que hay aquí Fíjate 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 Esto sí que es difícil que toque Es que el modo super noob Vale Estás aquí ¿No? Pues espérate Me voy a poner el game mode C Y quieres irte al nether Al nether Porque allí va todo el mundo Y porque necesitas cosas en el nether Pues entonces Te sacas un cartel Y pones The end No Nether ¿Cómo era? The end? No lo sé The... The nether No lo sé, tío Creo que era de nether ¡No! Ya sé el comando Ya sé el comando Que ya no me acordaba No me acordaba Lo acabo de mirar Es nether portal ¿Vale? Nether Portal Con la N y la P mayúsculas Ahí está ¿Veis? Podemos generar portales Siendo un noob Soy noob ¿Vale? No tengo que estar pendiente Nether Portal A ver Bueno, tarda Tarda un poco Creo que hay sitios Que los puedes poner Mira, aquí no ha salido Aquí no ha salido Pero bueno Nos podemos poner el portal Nos metemos Y... Voy al nether Porque hay otra cosa importante En el nether De nub Bueno ¿Voy o qué? ¿Qué pasa, tío? ¿No puedo ir? ¿Qué pasa? Espérate que no puedo ir al nether Ah, vale Pero bueno Se ha bugueado Espera, espera Esto fuera No, hombre No No Fuera Fuera Bicho Sal Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera, fuera Uno, uno solo Voy para allá Que he puesto dos Bueno Estando en el nether Hay muchos noobs Que se caen en la lava Muchísimos Pero teniendo El comando de los noobs Entras Y te salen corazones No mueres No hay forma de morir Estoy en el gamemode ese Mira ¿Veis? Corazones, tío O sea, te caes Si hay que... Es que... Mira, encima vuelas ¿Esto qué es? Ostras, esto sí que no lo contaba yo con esto ¡Ah! Ah, bueno La caída te puede hacer daño, eh Pero siempre vuelo en el... Siempre voy a volar Ojo Sí, sí, sí Va volando, tío Va volando en el nether Mira What a... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? He caído en piedra En verde Bueno Pues esto sería un poco todo lo que tiene el comando del super noob ¿Vale? Espero que os haya gustado Se me acaba de buguear todo, tío Mira Es bestial Se ha bugueado todo, eh Mira, 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 mira Esto no sé por qué ha sido Pero esto de atrás, ¿qué es? Me han pasado una zona muy rara, eh Se me ha mezclado el nether con el... What the fuck Bueno Espero que os haya gustado Darle una manita arriba Dejo abajo el comando Eh... Tener cuidado en el nether Porque... O sea Es espectacular Espectacular Un saludo Y hasta la próxima, gente 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 Y hasta la próxima, gente